¿Qué tal amigos? La pandemia pone a la República Dominicana en una situación cada vez más preocupante en cuanto a salud y en cuanto a economía. Cánada y Francia cerraron todos sus vuelos al Caribe. Europa está cerrando fronteras para cuidarse de las nuevas cepas que son más contagiosas. En la hotelería dominicana se teme que Estados Unidos pueda tomar medidas que desincentiven la visita de turistas de ese país a la zona del Caribe y por tanto a República Dominicana. Y mientras tanto, mucha gente está aquí como si tal cosa. Las consecuencias económicas serán graves para la República Dominicana y deberíamos vernos en el espejo de lo que está pasando en Perú. En Perú la gente se tomó la cosa a chistes. ¿Y saben ustedes cómo está Perú hoy día? Un millón doscientos mil casos de contagios, más de cuarenta mil muertes, millares y millares de internos. Los hospitales están repletos en Perú entero. Las unidades de cuidados intensivos están llenas. En estos días falleció un músico popular allá, fuera de un hospital, donde tenía dos días esperando a ver si se desocupaba una cama de UCI. y hay un mercado negro de oxígeno. La gente se está poniendo el oxígeno en su casa, lo cual es un grave riesgo también. Pero hay una especulación con el oxígeno. La gente se levanta de madrugada a buscar oxígeno. Esa es la situación. La gente se llama alerta extrema en 10 provincias y alerta en las demás. Eso incluye Lima, la capital. El que tiene un carro no puede salir cuando le da la gana en su carro. Tiene que estar provisto de un permiso especial. Y solo una persona por cada familia puede ir a comprar alimentos o medicinas. Todo lo demás está cerrado. La ONU está ayudando a Perú a adquirir vacunas de emergencia, aparte de las que tienen encargadas ya, en Rusia y en China. Y nosotros deberíamos ver si hacemos algo parecido. Porque perdemos menos si invertimos en conseguir vacunas rápidas que si nos sentamos a esperar las que tenemos contratadas. Solo una población inmunizada garantizará el regreso del turismo a la República Dominicana y, por tanto, la supervivencia económica. ¡Gracias!